Luis Salgado, el misterioso. Tengo 48 años y vivo aquí en Atlanta. Trabajo en la construcción, pero por ahorita estoy trabajando, restaurando piscinas. Y vivo con amigos. No tengo novia, no tengo hijos, ni perro que me ladre. Canto porque me nace, me gusta y es una cosa que me hace sentir bien. Y viene a... Tengo talento, mucho talento por sacarme la espina. Y las dos veces que he estado ahí ha sido un poco incómodo porque se burlan de mí antes de cantar. El amigo tiene cara de asesino serial. No es cierto, no te creas Luis. Yo sé que la cara no... nunca me ha ayudado. Pero después me aplauden de pie. Me sorprende, se me hace muy sorpresivo todo lo que estoy viendo. Como que no la creo todavía yo. Creo que no reacciono muy bien y no lo noto muchas de las veces. Muchas veces me dicen que si estoy encabronado y en realidad no, estoy contento. Como ahorita, pero pues no se me nota. Pero yo solo canto y lo hago de corazón. Luis. Todavía me da poquillo de miedo. ¿Y ese sombrero, señor? Ya agarré como que le ando copiando su moda. A ver si me da miedo. Pero ya sí con traje y todo el rollo, con saco y todo esa onda formal, ya se ve como... Como artista. Como que te va a asesinar, pero con elegancia. ¡Ay, y Pepe! Yo creo que como artista. ¿Tú te consideras una persona asociable? No. Y yo simplemente soy un poco apartado. A mí estar entre gente me pone muy nervioso. ¿Qué canción va a ser? A mi manera. No, pero ¿qué canción? La canción a mi manera. Ah, ok. Ana, bárbara. Ay, 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 Dios. Diosito, sal con usted, hombre. Hasta mi compa se rió que nunca se ríe. Vamos viendo, dijo el Ciego. ¿Tiene talento? Sí, 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 sí. Mucho talento. Gracias. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Y a veces yo he sido así, te lo diré, tranquilamente. Viví la intensidad, no sé si más que otro cualquiera. No hay por qué hablar ni qué decir. Ni recordar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Luis, Luis Salgado. ¡Bravo! 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 ¿Cómo está Luis? ¿Cómo se siente? ¿Contento? Eh, bien. Que a su manera, dice. Después de lo que pasó esta noche Pues no sé Que pase Pero me siento bien Eres un personaje muy misterioso Y eso ha jugado también en parte a tu favor Yo a ti te veo Entre los tres Finalistas de esta temporada Mi querido Luis Felicidades de verdad Somos felices Cuando te escuchamos Al menos nosotros que estamos aquí Y estoy seguro que la gente en sus casas Muchos también te admiran Cantas muy bien No sé dónde aprendiste En qué escuela Porque de repente A mí siempre me Incluso han dicho en comentarios Que yo soy profesional Mi madre tiene una voz muy afinada Mi padre cuando me La recuerda Tiene una voz muy potente Hasta las ventanas vibran Yo lo he querido hacer y no puedo Yo nací así ¿No has estudiado o no? Yo no Yo soy Empírico 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 Oye Luis Si tú pasaras a la final ¿Te gustaría Hacerte Que la producción te haga un cambio total de look ¿O quieres quedarte así? Con la gorra O sea Con la gorra De la gorra para abajo No hay bronca ¡Lo amo! Después al final voy a decir ¿Por qué no me quito la gorra? Órale Si llego a pasar Yo quiero pedirle de la manera más atenta A toda la gente que nos ve Que vote por mi compa Porque quiero saber ¿Por qué chico no se quita la gorra? Muy bien Ahí está la propuesta ¡Gracias!